¿Qué tienes? ¿Por qué estás enojado? ¿Estás irritado? ¿Qué te pasa? ¿Te peleas con tu mujer otra vez? Güey, no alcancé boleto para la función de estreno de Avengers Endgame Ay, ¿eso qué? Ni que fuera el fin del mundo La función se llama Endgame, fin del juego ¿Y eso qué? Es el final de una fase y no tengo boletos para la función de estreno, güey Yo tengo cinco boletos para Cinemex No me vengas con esas tonterías, te has sentado en esas butacas ¿Sí? ¿Has probado esos combos? Coca-Cola más chapatita más corneto ¿Qué chingados compra eso? Nah, me bueno, pues no te preocupes Es más, te vendo mi boleto Para la premia ¿De veras? ¿En serio? Ve tú, pues sí ¿Pero y tú? Nah, no pasa nada, yo voy al día siguiente Ya, o sea, si quieres ir al estreno, no pasa nada Te lo vendo y yo voy al día siguiente ¿Puedes hacer eso por mí? ¿En serio? ¿Neta? ¿Pero y tú? No pasa nada Muchas gracias Eres un buen amigo Tú si eres un buen amigo ¿Cuánto te voy a deber? Nueve mil pesos Te amo Te amo Tranquilo, ya No llores, ya Relájate, tranquilo, ya Ya, ya tienes tu boleto Buenas tardes Hola, bienvenidos a Sin Amigos Donde todos somos tus amigos ¿Qué tienes de promociones? Tengo el paquete solitario Que es un refresco grande Y unas palomitas grandes En 150 pesos Ah, está bien Sí, dame ese Hoy no tenemos una promoción De Vengadores 1 ¿Qué tiene eso? Es un refresco grande Palomitas grandes Y un cómics en 1500 Oh, sí, dame ese Yo también tengo el paquete 2 El paquete Vengadores 2 ¿Qué tiene ese paquete? Palomitas grandes Refresco grandes Un cómics Y una figura de acción ilimitada ¿Y eso cuánto cuesta? Eso está en 5500 Oh, sí, dame ese Pero todavía tengo el tercer paquete de los Vengadores ¿Y ese qué tiene? Palomitas grandes Refresco grandes Un cómics Figura de acción Y el guantelete infinito El guantelete infinito ¿Y cuánto cuesta? 10,500 Si lo quiero ¿Se lo cobro? Sí, sí, dámelo Permítame, amigo Como hay gente estúpida Que se gasta el dinero a lo pendejo Si eres uno de ellos Te van a etiquetar Llánate Bueno, me das el solitán ¿Se te era? ¿Se meGuarda? Si leTen Si te era el dinero a lo más No, no No, no No, no No Gracias.